Bueno, muchas bendiciones al pueblo religioso en el día de hoy. Me gustaría explicarles a ustedes la etimología y la procedencia de la palabra Iyawo. Todos decimos que la palabra significa esposa de, o cuando nos casamos con el oricha, cuando nos coronamos santos. Que nos ponen por nombre, por un año y siete días, Iyawo. Pero, ¿acaso sabemos de dónde proviene la palabra Iyawo? ¿De dónde viene la palabra Iyawo? Entonces, esta palabra proviene del Ordu Mosbeche. Y se dice que, bueno, para empezar, quiero explicarles que la mayoría de los conceptos utilizados en el idioma de Urúa hoy en día, se originaron de las experiencias, las experiencias personales de los orichas. Y sus historias, ¿no? Y entre estos orichas tenemos Orúmila. Orúmila, como dice el Ordu un Irete Suká. Es un oricha como cualquier otro oricha, como lo es Obatala, como lo es Agayú, como lo es Elenguá. Y uno de ellos es el concepto de la palabra Iyawo, que dicha palabra conocida hoy en día es esposa de, en la actualidad. Pero cuando nos remontamos a las enseñanzas del comienzo, del comienzo de la religión en las tierras yorubas, podemos ver que esta palabra Iyawo tiene una procedencia y tiene una historia y tiene un camino. Pero en la procedencia y etimología de esta palabra, o sea, la podemos ver en el último pecho donde se cuenta la historia sobre cómo Orúmila se disfrazó y se vistió, ¿no? De un hombre de baja categoría y humilde, disfrazándose con hojas de plátano y comiendo la sobra de la comida de una fiesta en el palacio del rey, en la tierra Iyawo. La tierra Iyawo es una ciudad cercana del pueblo Iyabardán. Entonces, en esa noche donde se estaba llevando a cabo esta fiesta, todo el mundo estaba comiendo y estaban todos los súbditos del rey, todas las personas adineradas. Y Orúmila llega a esa fiesta disfrazándose con hojas de plátano. Por eso las hojas de plátano son muy importantes en la religión, en términos de adimuses, voces y conceptos y demás. Entonces dice que Orúmila disfrazado con hojas de plátano empieza a comerse la sobra de todas las comidas que estaban dejando todas las personas en esa fiesta. Pero entonces esa noche Orúmila durmió en una cama que estaba cubierta con una sustancia de una planta, de una planta silvestre que se llama Yerepe. La planta Yerepe en la tierra Iyawo, que está al lado de la tierra Iyabardán, o sea, en tierra Yoruba esta planta Yerepe que da mucha picazón es parecida. Se asemeja mucho a la planta maravilla, a la planta maravilla. Entonces cuenta que Orúmila sufrió mucha indignación y calumnias de las personas que estaban en ese pueblo, en esa fiesta, en ese momento y le hicieron pasar una gran pena. Pero la princesa estaba buscando, o sea, la hija de rey estaba buscando un hombre de buen corazón y humilde con quien casarse. Porque en ese pueblo, en la tierra de Iyawo, todo el mundo era prepotente, altanero, como el padre de la princesa, como el rey, ¿no? Entonces la princesa de Iyawo, al darse cuenta de la tolerancia y humildad de Orúmila, le pide a su padre, el rey, que le permitiera casarse con él. Y esta situación, o sea, el rey accede y esta situación dio paso a que el rey dividiera todas sus riquezas y posesiones en dos partes y le diera una parte de Orúmila para que así pudiera mantener a su hija, la princesa, en términos monetarios. Entonces ya Orúmila se casa con la princesa en la tierra de Iyawo. Entonces cuando Orúmila trae a su novia, a su esposa allá, ¿no? A su ciudad natal que era Ife, que era la tierra de Ife. La gente en ese pueblo le empieza a preguntar a Orúmila que quién era su novia. Y él le respondió que su novia es la humillación que él sufrió en Iyawo. O sea, Orúmila le puso por nombre a su esposa Iyawo, donde Iyawo significa humillación y la palabra Iwo es la ciudad cerca de Imbaldán donde sucedió esto. Muchos dicen que Iyawo es la madre. La palabra Iyawo tiene seis o siete traducciones en el dialecto de Yoruba. Recordemos que Yoruba no es un idioma auténtico, es un dialecto compuesto por varias lenguas. Entonces Iyawo es madre Iyawo, que puede ser tragedia o gritería, pero también Iyawo significa humillación. Entonces Orúmila dijo, no, esta esposa mía se llama Iyawo, Iyawo, la humillación que yo pasé en tierra Iwo. Por lo tanto, la novia de Orúmila fue referida como Iyawo y así fue llamada en todo el pueblo de Ife como Iyawo. Y así fue como el pueblo de Orúba llegó a aceptar el concepto como una referencia directa a una novia o esposa cuando alguien se casa con un oricha o corona a un oricha. Porque en otras tierras ya Orúmila era adorado como un oricha. Orúmila, como dice el Ordun Iretentelú, entre otros Ordun que los dicen, también es considerado un oricha como todos los demás. Entonces esta es la procedencia de la palabra Iyawo. De aquí es de donde viene la palabra Iyawo. Uno respeta las traducciones y los conceptos de los demás estudiosos, antropólogos y escritores. Pero esto no lo estamos inventando. Esta referencia la pueden ver en el libro El Aoro. El libro El Aoro, que es escrito por Aleseo Luca Jordi. En la página 17, en las estrofas chiquiticas, chiquiticas que hacen referencias, en las referencias que está abajo, la página 17, en el tercer párrafo. Es aquí donde pueden encontrar esta referencia. Un libro muy pequeño, pero muy rico en conocimiento. El libro tiene como 80, 90 páginas nada más. Y este personaje que lo escribió Aleseo Luca Jordi fue enseñado por el doctor Fasina, el doctor Wande, el doctor Popola, el doctor, por muchos doctores y antropólogos de las universidades Yoruba allá en tierra Ife. Y bueno, este es el concepto de la palabra Iyawo y se refleja en el orden donde dice Compartan este video de la traducción y el significado o la etimología, la procedencia de la palabra Iyawo. Iyawo. Iyawo.